El miércoles con Néstor y me dijo que iba a venir a un club grande con un gran grupo y que nada, iba a venir a pelear un lugar con un gran plantel así que nada, sé que vengo a eso a tratar de ponerme bien lo más rápido posible a adaptarme y bueno, a pelear un lugar con mis compañeros Espinosa en el centro, para Aguanchope tapó el arquero, el rebote le quedó abogado lo tiene Domínguez, ¡Gol! 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 Va de costado a los Debes, ¡Gol! 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 ¡Gol de Huracán, Bogado! ¡Deseo con el remate! ¡Gol! ¡Mauro! ¡Gol! 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 Jugado. Levanta para Ávila, se viene Ramón. Ramón que levanta y está... ¡Gol! Este pase es fantástico. ¡Gol! 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 Golazo de Bogado. Terrible el remate de Bogado. Primero jugadores que el más fuerte le pega en el fútbol argentino. ¡Gol! Aquí se pone Bogado a punta, Bogado al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Bogado! Tremendo gol de Mauro, Bogado Fenomenal, pegada ¡Lo esperábamos a Pilgado, Bogado! ¡Gol! Máxima concentración para él Corre Bogado, llega, le pega ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué va a pegar al arco? Mirá lo hizo Bogado Bogado la metía en el arco y esto terminó Darles trupposo lo había dado por terminados Segundo, Xander ¡ Привет, chute, 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 chute ¡Gracias!